Antes de Runaterra y bienvenidos por fin a otros vídeos de noticias de League of Legends Y en este vídeo vamos a comenzar viendo los cambios a campeones, esos buffos y nerfeos que tendremos para el parche 8.15 Y vamos a comenzar con Fiddlestick y su viento siniestro Al cual su coste de mana ha sido aumentado de entre 50 y 90 a entre 70 y 90 Haciendo que en los primeros niveles nos cueste más mana lanzar esta habilidad Y su daño mágico por cada rebote ha sido reducido de entre 65 y 145 a entre 60 y 140 Haciendo que el daño base de esta habilidad también sea nerfeado O sea sea un nerfeo al coste de mana en los niveles bajos, vale, y un nerfeo en el daño en todos los niveles Y continuamos ahora con Fiddlestick y su w tridente piedra mar El cual ha sido reworkado junto con este último parche el 8.14 Y se ha quedado un poquito bajito en el daño y han decidido buffearlo un poco Y el bonus de daño mágico de la activa ha sido aumentado de entre 40 y 80 de daño Más un 40% de nuestro AP a entre 50 y 130 de daño más un 60% de nuestro AP Haciendo que ahora que el sangrado de la activa de la W haga mucho más daño Y también el escalado de AP de la pasiva que hace que nuestros ataques básicos hagan un daño mágico extra También ha sido buffeado del 30% al 40% También han buffeado su ulti la R carnaza para tiburones Haciendo que el daño sea aumentado en la distancia mínima, en la media y en la máxima Ok, ahí arriba tenéis los datos pero que sepáis que es un aumento bastante considerable del daño en las 3 distancias Sabemos que tiene aquí una distancia que sería hasta aquí, la distancia media hasta aquí Y la distancia máxima hasta aquí, el tercer círculo ¿Ves? Un círculo, dos círculos y tres Pues todos esos daños han sido aumentados Y terminamos este primer vídeo de cambios a campeones para el parche 8.15 con Irelia Al cual le modifican un poquito todas sus habilidades y sus estadísticas bases Su AD base ha sido aumentado de 60 a 63 Y su vida base también ha sido aumentada de 550 a 580 Con lo cual aquí tenemos dos buffeitos para empezar Y ahora vamos con su pasiva Fervor Jonio que ha sido aumentado, vale Buffeado el daño base de cada acumulación ha sido aumentado de entre 1 y 12 a entre 4 y 17 Y sabemos que cada acumulación se consigue con cada habilidad que lanzamos Lanzamos una habilidad y conseguimos una acumulación Lanzamos dos y conseguimos dos acumulaciones Y las acumulaciones se ven en las espaditas de ahí Y las acumulaciones hacen que nuestros ataques básicos hagan más daño Con lo cual un buffeillo aquí, mucho Pasamos ahora a su Q en batez de espada Que recibe un nerfeito tanto en su daño como en su rango Su daño ha sido reducido de entre 10 y 90 más un 70% de nuestro AP A entre 5 y 85 más un 60% de nuestro AP Con lo cual el daño ha sido reducido bastante Y su rango también ha sido reducido de 625 a 600 Con lo cual haremos menos daño y tendremos que acercarnos más a los objetivos Para poder saltar de uno a otro Chachi, bueno, no sé, depende Seguimos ahora con su W danza desafiante Que ya sabemos que tiene dos activaciones La primera es la de reducción de daño Y luego lanza las dagas hacia una dirección en concreto Pues bien, mientras estamos con el escudito puesto Reducimos el daño un porcentaje Pues eso ha sido modificado Antes reducíamos entre un 45 y un 65% Dependiendo del nivel de la habilidad Y ahora será del 50% en todos los niveles Haciendo que sea un poquito más alto al primer nivel Pero ha sido nerfeado a partir del tercer nivel de habilidad Con lo cual yo diría que al final es un nerfeo aquí A la W de Irelia En lo que se refiere a la reducción de daño Seguimos ahora con su E Duo impecable Al cual el daño contra los monstruos Se lo aumentan de hacer solamente el 50% del daño que haría A hacer el 100% Con lo cual ahora daremos el daño total a los monstruos Y a los campeones Pero ese daño total ha sido reducido ¿Vale? El daño base de la habilidad ha sido reducido De entre 80 y 240 A entre 70 y 230 Haciendo que hagamos menos daño base con la habilidad Y también su rango O sea, la distancia en la que podemos colocar Las dagas ha sido reducida De 900 a 800 Así que tendremos que acercarnos un poquito más Para colocar estas daguitas Y stunear y hacer daño a los campeones enemigos Y terminamos con su ulti Filo de la vanguardia Que también recibe un nerfeito En lo que a su rango se refiere Pues ha sido reducido de 1050 A simplemente 1000 Le han quitado 50 de distancia Que no se va a notar demasiado Pero se va a notar a la hora de colocar la habilidad Bueno, y aquí tenemos estos cambios A estos campeones Próximamente subiré otro vídeo más Con otros 4 campeones más Que han sido buffados y nerfeados Así que estaros atentos al canal Dadle un buen like si os ha gustado Y si queréis que este vídeo tenga muchísimo alcance Porque gracias a vuestros likes El canal crece Los vídeos crecen Y crecemos todos nosotros Compartidlo si queréis Que también llegue más gente Dejadme comentarios en la cajita de comentarios Diciéndome que os parecen estos buffos Y estos nerfeos Y nos vemos en el próximo vídeo de noticias O de lo que toque Mientras tanto Hasta luego Y muchas gracias a todos